¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me llevas tú! Al ritmo de la canción Siento la conexión Eres la música en mí Sí, se siente y también se ve Y nos trajo aquí porque Porque eres la música en mí Na-na-na-na 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 Eres la música en mí Te conocía sin verte aún ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Qué fue? Cantando dije mucho más Y fue muy fácil Porque mi esencia diste Como soy ¿Me entiendes bien? Y es más de lo que soñé Tu voz te oyó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ruido no 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 La soledad se fue No 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 Al ritmo de la canción Siento la conexión Eres la música en mí Se siente y también se ve Y nos trajo aquí Porque eres la música en mí Juntos cantando en ti Yeah Con el poder de decir Lo que es real Lo que es real Se siente genial Lo tengo que expresar Oh yeah Na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na-na Oh yeah Oh yeah Eres la música en mí Na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na-na Eres la música en mí Al ritmo de la canción La canción Siento la conexión Conexión Eres la música en mí Si se siente y también se ve Nos trajo aquí Porque eres la música en mí Na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na-na Eres la música en mí Eres la música en mí Yeah Eres la música en mí Eres la música en mí